Yo tengo mucho respeto a Querétaro y al técnico Ambriz, para mí Querétaro dio una lección a la sociedad y al fútbol mexicano la temporada pasada de lo que debe de hacer un equipo, un equipo unido, que ante las desgracias que tuvieron, siguieron juntos, siguieron manifestándose, siguieron haciendo buen fútbol y ahí estuvieron a punto de clasificar, eso es muchísimo más grande que la llegada de un grande como Ronaldinho, entonces yo no lo enfoco por ese lado, yo agradezco poder competir contra un equipo de tal jerarquía moral. Un medio de los que están aquí presentes, dijeron, fíjate nomás, dijeron en la mañana que las máscaras eran para que los jugadores atacaran, no atacaran, X a Ronaldinho. Digo, ¿qué gran problema es no venir a los entrenamientos y solamente interpretar las cosas que te van contando, no? Es una manera de acentuar el cómo tenemos que recuperar la pelota, contra el rival que sea, no, aquí esa palabra no se ha dicho, es contra todos los rivales de la manera y entonces acentúas el mensaje, pues con una máscara, es una tontería, no es contra Ronaldinho, más robos de pelota, más intensidad y más terminar jugadas, porque ya tuvimos más tiempo para hacerlo y ya tienen más armas como para lograrlo, ¿no? Robar más pelotas y terminar más jugadas.